Vivimos en una época en la que el vacío existencial se ha convertido en un mal silencioso que afecta a millones de personas en todo el mundo. Esta sensación no es simplemente una carencia de algo tangible sino una profunda sensación de desasosiego que en muchos casos no sabemos identificar ni cómo gestionar. Es decir, es como un eco constante en nuestra mente que nos recuerda una y otra vez que algo no está bien, que algo esencial nos falta en nuestras vidas. He observado en mi práctica como psiquiatra que esta sensación, aunque muchas veces imperceptible a primera vista, es la raíz de gran parte de la ansiedad que experimentamos hoy en día. Este malestar que se cuela en nuestras rutinas, en nuestras relaciones y en nuestras decisiones afecta la manera en que nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos al mundo que nos rodea. Y lo más preocupante de esto es que cuando no se aborda adecuadamente puede llevarnos a un espiral descendente de sufrimiento de la cual es difícil salir. Un espiral que no sólo afecta nuestra salud mental, sino que también nos roba la capacidad de disfrutar de la vida y de encontrar nuestro propósito. Vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con estímulos. Cada día somos expuestos a un flujo incesante de imágenes, mensajes y expectativas que nos empujan a buscar la felicidad en lo externo, en el consumo, en la apariencia, en la acumulación de experiencias que muchas veces son superficiales. Nos venden la idea de que el éxito y la plenitud se encuentran en lo que podemos adquirir, en lo que podemos mostrar a los demás, en la cantidad de cosas que podemos tachar de nuestra lista de logros. Sin embargo, cuanto más nos enfocamos en buscar fuera de nosotros mismos, más nos alejamos de lo que realmente importa. Es como si, al perseguir estas ilusiones externas, fuéramos perdiendo el contacto con nuestra esencia, con aquello que verdaderamente nos da sentido. Y es precisamente aquí donde nace el vacío existencial. Un vacío que, aunque tratemos de llenarlo con cosas, con éxitos materiales, con relaciones superficiales, nunca se satisface. Este vacío existencial del que hoy os hablo es más profundo que una simple falta de satisfacción emocional. Es la falta de sentido, la ausencia de propósito, la sensación de estar desconectado de uno mismo, de los demás y del mundo que nos rodea. Es ese sentimiento de estar en un constante estado de insatisfacción, de que algo fundamental nos falta, aunque no podamos identificarlo con precisión. Y cuando no sabemos cómo lidiar con este vacío, la ansiedad se convierte en una compañera constante en nuestras vidas. Nos invade la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, la desesperación por no encontrar respuestas. Es decir, sentimos que la vida se nos escapa de las manos, que no tenemos el control, que estamos a la deriva en un océano de confusión y dudas. Es una experiencia desgarradora, que nos hace sentir pequeños e indefensos frente a la magnitud de la existencia. Durante el año de la pandemia este vacío se hizo aún más evidente. El confinamiento, con todas sus dificultades, nos obligó a detenernos, a parar la carrera frenética en la que estábamos inmersos y a enfrentarnos a nosotros mismos. En ese tiempo de confinamiento aprendimos que no podemos controlar nada, aunque quisiéramos no podíamos hacerlo. Nos vimos obligados a confrontar nuestras carencias, nuestras inseguridades, esos miedos que siempre habíamos mantenido a raya con la distracción constante. Y muchos, en lugar de aprovechar esta oportunidad para profundizar, para buscar respuestas dentro de sí mismos, se refugiaron en las redes sociales, en el entretenimiento superficial, en los psicofármacos. Estas soluciones se presentaron como una vía rápida de escape para evadir el dolor, pero son sólo paliativos, remedios temporales que no resuelven el problema de fondo. Nos proporcionan un alivio momentáneo, pero al final del día el vacío sigue ahí, esperando ser enfrentado. Es crucial que entendamos que el vacío existencial no es un enemigo para vencer, sino una señal, un llamado de nuestro cuerpo para detenernos, para parar en este mundo frenético en el que vivimos. Es una advertencia de que necesitamos reconectar con lo esencial, con aquello que realmente da sentido a nuestras vidas. Es un momento para reconectar con nuestra mente y encontrar el verdadero sentido de la vida. Y esta reconexión no se logra de la noche a la mañana, ni con recetas mágicas que prometen soluciones rápidas. Requiere un proceso de autoconocimiento, de reflexión, de cuestionamiento profundo. Es un viaje hacia el interior emocional, en el que debemos estar dispuestos a enfrentar nuestros miedos más profundos, a cuestionar nuestras creencias y a redefinir nuestras prioridades. En este punto de este video, te invito a que leas mi último libro, donde podrás encontrar líneas que te ayuden a reconectar tu mente y cuerpo para que logres darle vuelta al caos que el mundo digital y frenético nos está ocasionando. En mi consulta he visto como las personas que son capaces de enfrentar este vacío existencial, de mirar dentro de sí mismas con honestidad y valentía y haciendo las preguntas correctas. Logran transformar su ansiedad en una fuerza constructiva. Se dan cuenta de que no están solos, de que todos, en mayor o menor medida, enfrentamos este desafío existencial. Y lo más importante, descubren que el sentido de la vida no se encuentra en lo externo, en lo que podemos acumular o mostrar, sino en lo interno, en nuestra capacidad de amar, de conectar de manera genuina con las personas que nos rodean, de contribuir al bienestar de los demás. Es un descubrimiento que transforma sus vidas, que les da una nueva perspectiva y les devuelve la paz interior que tanto estamos necesitando. El amor y la conexión con otros es la clave para llenar no sólo un vacío existencial, sino para conectar de manera sana con nuestro entorno. No se trata sólo de recibir amor, sino de darlo, de abrirnos a los demás, de construir relaciones que nos nutran y nos fortalezcan. Necesitamos rodearnos de personas vitamina, esas personas que nos aportan oxitocina, que nos hacen sentir bien, que nos ayudan a ver la vida con más claridad y optimismo. Personas que nos inspiran, que nos elevan con su energía positiva. Pero también necesitamos aprender a ser nosotros mismos personas vitamina, a convertirnos en una fuente de amor y apoyo para los demás, a dar sin esperar nada a cambio, a comprender sin juzgar, a escuchar con empatía y con el corazón abierto. Porque al final del día, lo que realmente llena nuestro vacío existencial es la capacidad de amar y de ser amados, en nuestra esencia más pura. Para finalizar, quiero complementar diciendo que el vacío existencial es un desafío constante que tenemos muchas personas. Pero también es una puerta que se abre hacia la posibilidad de poder tener un cambio notorio en nuestra salud emocional. No debemos temerle, porque dentro de ese gran vacío se encuentra la semilla del cambio, del crecimiento personal y de la verdadera transformación emocional de la que hoy te he hablado. Es un llamado a replantearnos nuestras prioridades, a conectar con lo que realmente importa y a redescubrir el sentido de nuestra existencia. Si logramos enfrentar este vacío con valentía, llenándolo con amor, propósito y relaciones genuinas, estaremos construyendo los cimientos de una vida no sólo más feliz, sino también más coherente y en sintonía con nuestra esencia. El camino hacia una vida llena de plenitud no es siempre fácil, pero es una travesía que vale la pena emprender, porque en la búsqueda de ese sentido, en el esfuerzo por llenar nuestro vacío con lo que realmente nos nutre, encontramos la clave para una existencia más serena y feliz. Nunca olvidemos que la vida es un regalo, una oportunidad para crecer y para amar. Somos nosotros quienes tenemos el poder de descubrir su sentido, de darle forma y de vivirla con propósito. No dejemos que la ansiedad o el vacío nos paralicen. En su lugar, usemos esos desafíos como impulsores de un proceso de autoconocimiento que nos llevará a una vida más consciente, rodeada de personas que nos enriquezcan y llenada de un amor que trasciende lo superficial. Así, encontraremos la verdadera felicidad, aquella que no depende de lo externo, sino de la paz y la plenitud que llevamos dentro. Y sólo así, llevaremos una vida libre de ansiedad.